La Comisión Nacional de los Derechos Humanos Los hallazgos y el número de restos humanos exhumados. Ejemplo de ello es un montreo hemerográfico, realizado por este organismo nacional, sobre fosas clandestinas, el cual derivó en el hallazgo de cuando menos 163 del 1 de enero de 2017 al 30 de agosto del año en curso. De esas fosas, se exhumaron cuando menos 530 cuerpos, de los que fueron identificados 54 y 476 quedaron sin identificar. En tanto el número de restos localizados ascendió a 165.000 cuadringentes y matrigésima primera a estas cifras debe añadirse la información difundida por la Fiscalía General del Estado de Veracruz, que confirmó el hallazgo de una nueva fosa clandestina en la zona centro de la entidad, de donde fueron exhumados los restos de al menos 166 personas que fueron privadas de la vida en los últimos dos años. En cuanto a las entidades federativas en que la selló el mayor número de fosas clandestinas, de acuerdo con el mostreo hemerográfico de la CNDH, son, Veracruz 37 fosas Chihuahua 22 fosas Sinaloa 22 fosas Zacatecas 17 fosas Jalisco 14 fosas mientras que los estados en que fueron exhumados el mayor número de cuerpos son Jalisco 126 exhumados Veracruz 83 exhumados Nayarit 70 exhumados Zacatecas 51 exhumados Chihuahua 59 exhumados en contraste, en Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Durango, Hidalgo, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Protosí, Tabasco, Laxcal y Yucatán no se hallaron fosas clandestinas Los estados con menor número de cuerpos exhumados son Michoacán y Quintana Roo, donde se encontró solo uno, Nuevo León, con dos, Coahuila, con cuatro y Colima, con seis La CNDH realizó este ejercicio de muestreo en seguimiento de su informe especial sobre desaparición de personas y fosas clandestinas en México, y solicitará a las autoridades la información oficial disponible De igual manera, recordó que en el informe especial sobre desaparición de personas y fosas clandestinas en México dado a conocer en abril de 2017, se informó de manera oficial que del 1 de enero de 2007 a septiembre de 2016, en el país se habían localizado 855 fosas clandestinas, de cuyo interior se habían exhumado 1,548 cadáveres En tanto que en un monstreo hemerográfico realizado en el mismo periodo permitió advertir un total de 1,143 fosas clandestinas localizadas en territorio nacional, de las que se desprende la exhumación de 3,230 cadáveres Justicia hayan 166 cuerpos en 32 fosas clandestinas en Veracruz República hayan fosa con seis cadáveres en Juanacatlán, Jalisco Sociedad Las Criptas de los Sin Nombre en Panteón de Tonalá Justicia de los Sin Nombre en Panteón de Tonalá